Why do you fill me up, buttercup baby, just to let me down ¿Cómo olvidar el día que nos conocí? El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Y yo no entiendo, todo parecía tan perfecto Éramos el uno para el otro Existía amor como el de nosotros Y ahora de repente tú te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar Mi corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas He confieso que sin ti no he podido dormir Tú no sigues mi ropa baby Yo te siento aquí Cuando en el cielo te vi Yo me enamoré de ti Y ahora dices que te vas Y ya yo no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Por favor regresa Tú eres la única baby Que me interesa Puse las cartas sobre la mesa Te lo juro mi princesa Tú eres la pieza que le falta a mi rompecabezas Te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Te me vas Te me vas Sales corriendo Tendecilla No hay explicaciones No hay oportunidad El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas ¿Cómo olvidar el día que nos conocimos? El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y como todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Tú te me vas Si me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas De solo pensar que te vas Te me vas Te me vas Sales corriendo Tendecilla No hay explicaciones No hay oportunidad El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Te vas